Víctor White Suena K Y donde está mi querida República Dominicana Este mundo con la mano arriba hasta en el micro Esta sabrosura Ayayay Ayayay Qué rico esa no Ayayay Suena K Ay la llorona Ay la llorona Ay, ay, ay Esta mi llorona Súpa que Y rupa que Ay la llorona Ay Ay, ay, ay ¿Dónde está mi llorona? Y acaba de llegar Y cuando quiere que la vence brinda Cuando quiere que la vence brinda Y yo le doy a lo que me pide Ay, ay, ay Mi llorona Ay la llorona Ay, ay, ay ¿Dónde está mi llorona? Ay la llorona Ay la llorona Ay, ay, ay ¿Dónde está mi llorona? Ay la llorona Tú me vas a desesperar Cuando quiere que la vence brinda Cuando quiere que la toque Y yo le doy a lo que me pide Ay, ay, ay Mi llorona Yo no me llorona Yo no me llorona Yo no me llorona Yo no me llorona Tienes algo para mí Que no tienes otra Tienes sensual, hermoso y sincero Te enojaste conmigo Y ahora siento pena Me gusta cuando grita Me gusta cuando llora Cuando te hablo como ¡Sí! ¡Volve, vuelve, vuelve! ¡Volve, vuelve! Y que mi mente no razona Y espera y a llorar Que tú regreses pronto De esa mesura, baby Yo no sé qué hacer De esa mujer Yo sin su amor Que moriré Y todo el que está aquí Que se siente dominicano Mira que me fue un grito ¡Volve, vuelve! Arriba, república Arriba, ten el micro ¡No! ¡Suna! ¡No! ¡Rrrrrrr! ¡Daila, gol! ¡Daila, gol! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está mi llorona? ¡Qué suma de... ¡Y rumbe a qué! ¡Ay, ay, gol! ¡Ay, ay, gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Y dónde está la república dominicana! ¡Que no lo siento! ¡Suna! ¡Millorona, ¿dónde está? ¡Rabar, abar, mire! ¡Millorona, ¿dónde está? ¡Suna! 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 ¡Millorona, ¿dónde está? ¡Suna! ¡Dime la verdad! ¡Yo quiero saber! ¡Millorona, ¿dónde está? ¡Suna! ¡Millorona, ¿dónde está? ¡Millorona, ¿dónde está? ¡Vamos!